A partir de ese momento, su corazón latiría por esta tierra y estaría satisfecha. No permitas que padre te convierta en su esclava. Eres sangre de mi sangre y puedo hacer contigo lo que quiera. Espera estar en brazos de tu amado en época de cosecha. Con esa mirada, pronto los chicos irán detrás de ti. Hola. Eres lo más bello que se haya visto en Kinradi. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Vivan los novios! Espero que no hicieras nada malo. La mala sangre, mal en general. ¡Estamos en guerra con Alemania! Si no vamos como voluntarios, nos harán ir igualmente. Os tachan de cobardes. Es mentira. No se llevan a los hombres que cultivan la tierra. Cuando llegue el momento, no habrá nadie que te ayude. Se ha alistado. Ha partido a la guerra. Quiero que me lo des ahora. ¡No te tengo ningún miedo! Hay cosas bellas en el mundo. Bellas porque no perduran. Y por ello lo son aún más.